hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo tutorial hoy seguiré con nuestra bordado terapia si la he dado en llamar así porque a ustedes les ha gustado porque ustedes se están dando cuenta que si es verdad que está porque está realmente más que confirmado que cuando empleamos nuestro tiempo libre en cosas productivas en cosas creativas nuestra mente se va ejercitando porque también nuestro cerebro y nuestra mente necesitamos mantenerla en forma ya que de pronto no tenemos muchas ganas de salir a hacer ejercicio por lo menos nuestra mente mantengamos la bien en forma así que empecemos con nuestro proyecto de hoy y espero que a todas les encante vamos a hacer un cojín muy bonito súper fácil yo lo traigo muy adelantado como siempre pero con una cosita así pequeña van a hacer todo el proyecto el cojín o los proyectos que a ustedes se les ocurra porque acuérdese en la creatividad el cielo es el límite empecemos si quieres seguir empleando tu tiempo libre en proyectos creativos suscríbete a este canal y activa la campanita dándole clic para que estés enterado cada vez que suba un nuevo vídeo ahora sí continuemos los materiales como siempre les digo primero que todo pues el diseño este será el dibujo que yo les deje en mi facebook en el facebook hay un sec una parte donde dice álbumes ahí están todos los diseños y así se llama ese álbum diseños para bordar con luz quita y están y ustedes los pueden descargar e imprimir gratis ahí está este dibujo que así se los voy a dejar este porque yo hice un cojín entonces ese cojín solamente lleva este dibujito pero como hice yo en una tela ustedes van a comprarse la tela que les parezca linda yo les he dicho vayan a los almacenes donde venden telas para muebles o telas para cortinas y consiguen un jacat o inclusive pueden hacer como yo ahora les voy a mostrar yo lo hice lo estoy haciendo en una tela muy parecida a la tela de punto de cruz o paño escorial ese solo dibujito miren que se repite como en este caso mío que lo repetí en cuatro en las cuatro esquinas esto está hecho para un cojín de 45 x 45 o de 42 x 42 sin cierre sin botones y por la parte de atrás se cortan dos rectángulos de 42 x 30 centímetros lo distribuyen así o lo distribuyen como ustedes quieran por eso yo lo único que les voy a dejar es este diseñito porque aparte de todo también se puede usar en múltiples proyectos ustedes son quienes eligen en qué proyecto lo van a usar también se puede bordar sólo una vez en el cojín miren el resto de materiales vamos a utilizar esta cinta que es de 22 milímetros o de 2 centímetros más o menos 2 centímetros es lo que les sirve a ustedes viendo que muchas personas me dicen que casi no consiguen cintas degradé pues yo voy a utilizar hoy esa alternativa mira uno escoge dos colores y esos dos colores trabaja el proyecto esto es para las flores así que ustedes escogen dos colores bien preciosos de 2 centímetros o 22 milímetros dos tonos de verde en cinta de 3 milímetros dos tonitos de verde esta es la misma y un tono en amarillo que eso lo pueden utilizar de 3 milímetros de 5 milímetros o de 7 milímetros da igual porque vamos a hacerlo con la cinta enrollada del color que elijan la cinta para las flores escogen el hilo el hilo con el que van a trabajar las flores porque vamos a hacer unas florecitas armadas un costurerito con las agujas que nosotros usamos a mí me gusta usar ahora la aguja número 18 la 22 también es muy apropiada y cuando trabajamos en cintas pues necesitamos encendedor y necesitamos claro que sí cuando bordamos las tijeras el lápiz 6b para asignar el proyecto les digo ustedes lo repisan muy bien con este lápiz que traen bastantico carbón yo trabajo con 6b y luego voltean el proyecto y lo pasan es el sistema más sencillo y más bonito de usar y más fácil este es un hilo crochet en color café este fíjense que tiene unos visos un poquito brillante vamos a necesitar un poquito de este si tienen hilo de bordar también les sirve utilizando las 6 hebras que trae ahí bueno y las gafas si las necesitan y eso es todo ahora sí manos a la obra y vamos a bordar bueno miren ustedes que en cada ladito miren qué flor tan linda la que vamos a hacer qué proyecto tan lindo en un cojín en un mantel en muchos en muchos proyectos puede quedar maravilloso estoy utilizando el arito de bordar y vean ustedes lo tengo súper adelantado se dan cuenta por qué porque esto que es lo único que yo les voy a enseñar es toda la base del proyecto con esto que les voy a explicar ustedes podrán hacer absolutamente todo el proyecto el tambor el bastidor bueno yo sigo diciéndole tambor porque así me enseñaron y aquí cuando pregunto tambor de bordar me atienden miren bien apretadito y ahí es donde voy a empezar a trabajar vamos a bordar ahora sí con el hilo que yo les pedí en color café vamos a enhebrarlo doble a pesar de de que sea de un hilo de creche un poquito gruesito también pueden utilizar hilo perlé el caso es que sea en color café o como les dije las seis hebritas de hilo de bordar común y corriente el tradicional doble para que me dé una buena textura y un buen acompañamiento al bordado en cintas todo lo que se llamen estos estos palitos este 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 y este yo lo voy a trabajar con esta puntada ni tan larga ni tan corta cordón saco aquí avanzo hacia atrás y luego salgo a la mitad avanzo hacia atrás y salgo ahora a donde terminó la puntada anterior así de esta forma trabajo lo que se llama punto atrás o punto tallo no le voy a dar mucha importancia a la parte de atrás porque cuando trabajamos un cojín mientras sigo haciendo la punto el punto atrás le voy a contar mire de nuevo cuando hago la primera puntada atrás yo que hago me vengo aquí atrás y salgo a la mitad avanzo pero salgo a la mitad pero los que vienen si aquí y salgo a donde terminó la puntada anterior les decía que no le voy a dar importancia a la parte de atrás porque yo luego si voy a hacer un cojín luego esta tela a toda la parte de aquí del frente le voy a color la voy a colocar sobre otra telita de forro para que cuando abran el cojín no lo vayan a encontrar feo por la parte de atrás porque la gente si le gusta mucho mirarnos para ver qué otra cosita nos puede decir entonces pues no nada esta vez no van a encontrar nada porque nosotros le ponemos un forrito a la parte de atrás del cojín voy hacia atrás se dan cuenta ustedes a ver no sé si alcanzan a ver aquí hay un puntico este puntico es donde va la flor yo no voy a asignar esto solo un puntico acuérdense que se marcan solamente como referentes sigo haciendo sigo haciendo cordón en toda esta parte y luego continuamos con las hojitas todos estos palitos se trabajan en punto tallo o punto cordón así con hilo doble miren esa textura tan maravillosa que nos da utilizando dos tonos de colores de cinta para las hojas y utilizando dos tonos de colores de de cinta para las flores el proyecto también nos va a quedar muy bonito yo borde este así abundantemente con cuatro ramos porque me parece que se va a ver súper lindo este cojín para una persona muy especial estamos en navidad en este momento que yo estoy grabando estos vídeos estamos en navidad entonces me parece que a veces no encontramos que darle a la mamá a la tía o a esa persona especial a la hija que ya está viviendo sola independiente algo muy lindo seguro que es en un cojín como éste hacemos el remate y ahora vuelvo adelante para mostrarle tomo uno de los tonos verdes yo elegí que el rosado iba con esto entonces por dentro lleva unas hojitas en este tono verde todas esas hojitas todas las hojitas pequeñas del proyecto las vamos a hacer con puntada margarita saco la cinta aquí voy acá paso por detrás vamos a procurar que la cinta se nos vaya derechita y vamos hacia atrás no es conveniente que usemos hebras tan largas para el bordado en cintas bueno con el hilo les cuento que tampoco es nada conveniente se nos hacen unos enredos unos enredos que no vale la pena mejor poquito poquito y mejor enhebrar cada momentito mira aquí sacamos y vamos hacia atrás hay momentos en que necesitamos enrollar la cinta pero este no lo es este con este verde y sigo haciendo puntada margarita en estas otras y luego vengo y les explico cómo hacemos esta hoja a veces como ya tengo tantos proyectos casi nunca enhebro casi pocas veces estoy repitiendo les como enhebrar la aguja pero lo voy a hacer porque a veces me dejan en el comentario entonces miren pasamos la cinta por eso buscamos cintas que tengan agujas perdón que tengan el ojito grande nos devolvemos a la puntica y jalamos esta que es la más larga y al otro lado con esta cinta delgadita yo lo que hago es hacerle y con la gruesa también se puede hacer lo mismo cojo una lazada como otra lazada sostengo aquí las dos lazadas con ese dedo y saco esta agujita y ahí se me forma un nudito bueno voy a continuar ahora con esta hoja que la voy a trabajar con una puntada conocida como puntada filete ya la hemos trabajado en otros proyectos esta hoja miren cómo queda de preciosa miren aquí hermosísima cierto entonces miren al empiezo hasta me vengo hasta este borde citó la cinta debe pasar por debajo de la agujita de nuevo acá aquí aquí por eso dejo la cinta aquí en este lado porque si la tuviera que ubicar tendría que hacer esto y vamos a procurar estar enderezando la cinta hoy sí que nos toca para esta hoja como ir planchando con los deditos la cinta para que ella llegue que ojalá un poco y un poquito de recta ahí se fue enrolladita la vamos a dejar así no se ve mal ese dominio de la cinta se va adquiriendo a medida que bordamos bordamos y bordamos miren lo que vamos a hacer es una puntada de filete cogiendo este bordecito de la hoja mientras avanza un poco quiero enviarle un saludo muy especial no me quiero detener en este país porque no terminaría pero como usted que me está viendo para usted que siempre me ve para usted que está suscrito a mi canal para usted que siempre me deja un comentario apropiado y acorde con lo que estoy haciendo aquí que apoya mi proyecto y que además de todo se está esforzando por aprender un saludo y un abrazo bien especial mire ahí llegó la cinta cierto me gusta porque eso es lo que quiero también enseñarles como empalmo con otra cinta me voy para la parte de atrás y sencillamente paso la cinta por debajo de otras corto yo dejo para quemar todo al final pero ahorita les voy a decir como ya hay y pego con el mismo encendedor y pego con el encendedor no necesito poner los deditos voy a tomar otra cinta y voy a empalmar muy pero muy pegadito ahí bien pegadita a la otra cinta bien que es casi que les digo que como montadita miren lo que pasó a ustedes también les puede pasar metí la aguja y se cogió otra la tela de la parte de atrás entonces toca volver a hacer el nudo y les voy a mostrar la otra forma de hacer el nudo doblan la puntita de la cinta por ese doblez y esa es otra forma tiran sin necesidad de pasarla toda y vamos a tener cuidado que no se me vaya a volver a coger la telita no es cierto ahora sí continúo esa es la forma es en palma teniendo muy pero muy pegadita para que no se note que ahí está la unión de una con otra sigo por todo el orillo de la hoja haciendo esto por todo este orillo teniendo en cuenta lo siguiente la parte de adentro es más pequeña que la parte de afuera verdad entonces aquí lo hago más bien pegadito yo digo casi que amontonadito y arriba un tristito más separado porque es de la única forma que yo voy avanzando bien unido aquí abajo y arriba un poquito separado y la cinta lo ideal es que la cinta se me vaya lo más derechita que sea posible así continúa avanzando por todo este orden hasta llegar al final y luego hacemos el centro ya les muestro cómo se hace el centro me gusta mostrarles todo para que no vayan a tener dificultades entonces cuando llegan aquí a esta parte como están puntudita van a observar que van a tener que introducir la aguja en la parte interna varias veces en el mismo lugar para que para poder darle la formita mira y voy de nuevo en el mismo lugar para que la hoja no pierda esa forma de puntica que tiene y vamos avanzando bien pegadito y de a poquito avanzando suavecito y separando la suavecito para que ella mire no vaya a perder la forma puntuda que tiene la hojita y aquí seguimos lo mismo aquí en la parte interna más unidito y en la parte externa más separado para que ella no pierda aquí la forma ahora sí voy a terminar la hoja porque también se acabó la cinta y ya hacemos el centro y la flor ya vamos a terminar nos falta ahora el centro de la hoja solamente es hacer estas venitas y vamos haciendo como vemos como las encontramos con puntadas rectas una puntada recta aquí otra que va aquí en diagonal esta no va a poder hacerse tan larga porque tampoco vamos a hacer puntadas demasiado largas aquí vamos a pasando al lado es decir como se vayan presentando vamos haciendo las puntadas porque son simplemente puntadas rectas que nos van a hacer las venitas esta sí se puede hacer así de larga es un proyecto que rinde muchísimo hacerlo es un proyecto parecioso para que ustedes se pongan muy juiciosas muy juiciosos porque también les cuento que tenemos aquí señores que me escriben que están bordado apenitas que me salió la cinta listo terminamos las hojas terminamos todo esto y ahora vamos a ver cómo hice las flores de este proyecto ustedes sencillamente van a coger la cinta y van a medir tiras cada florecita está compuesta por cinco pétalos de cinco centímetros de largo entonces aquí voy a emparejar entonces aquí voy a emparejar que me quede rectico y vamos a cortar 15 pedacitos porque son una dos y tres para cada ramito cada flor tiene cinco por tres quince y cada pétalito mide seis centímetros y con cada uno de esos pétalos de seis centímetros de largo miren aquí está seis centímetros con cada uno de ellos vamos a hacer lo siguiente doblamos por la mitad aquí doblamos por la mitad y con la tijerita le vamos a hacer una más o menos como un centímetro por aquí más o menos vamos a hacerle una especie de ondita una onduladita cierto miren nos debe quedar así de esta forma todos 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 y luego con el encendedor vamos a pasarlo por el ladito donde está un truquito es que no lo pasen por la punta por esta partecita de acá yo tengo aquí la llamita aquí cerquita y es más facilito no pasa nada si se trata de enchulcar un poquito pero si es muy pero muy importante hacerle esta selladita a la cinta eso lo hacen con todos aquí tengo porque me tocan rosadas entonces aquí las tengo todas mira aquí están los cinco se darán cuenta ya listos con una aguja y con hilo común y corriente de coser vamos a hacer la florecita recojo un poquito acá y hacemos lo siguiente empiezo aquí ya les he dicho no no el nudo el nudo no me convence pero si me convence iniciar así de esta forma paso varias veces para que me quede allá el hilo aseguradito dejo de ser doble se quiere volver sencillo y no me sirve necesito que quede doble y empiezo a pasar por el orillo un hilván así de esta forma por todo ese orillito corticas esas puntadas esas puntadas si son muy corticas por favor con el hilo doble voy avanzando y voy recogiendo para ir formando petalitos inmediatamente cojo la que sigue hago exactamente lo mismo y así agrupo cuántas cinco cinco pétalitos cinco pétalitos a veces no pueden ustedes mirar bien porque es que aquí se dificulta es porque yo tengo que tapar un poquito pero bueno ahí lo hacemos en este momento mientras sigo funcionando los pétalos quiero decirle que hay una palabrita que dice suscribirse si usted todavía no se ha suscrito al canal suscríbase al canal y cuando le aparezca la campanita denle clic también a la campanita dice quiere que reciba todas las notificaciones o quiere recibir algunas si le da clic a la campanita donde dice recibir todas las notificaciones se va a enterar de cada uno de los proyectos que estamos que estamos subiendo que estamos publicando generalmente casi siempre publicamos dos vídeos en la semana algunas veces solo uno pero casi siempre publicamos dos pero no dejamos de publicar todas las semanas un nuevo proyecto nuevo vídeo aprenden ustedes a hacer proyectos y también las que les guste la modisteria infantil vamos a ir avanzando en modisteria infantil y en ajuares de bebé por supuesto acompañados de bordado porque luzquita no puede dejar de bordar aquí ya tenemos ya los cinco pétalos y ahora lo que yo hago es recoger y recoger con mucho cuidado hasta que sienta que ya no ya no recoge más lo más ajustadito que sea posible y voy a juntar el último pétalo con el primero eso es lo que hago aquí junto el primero y miren el truquito que yo hago yo paso una dos y tres lazaditas y tiro la agujita y ahí ya me quedo aseguradito ya no se va a desarmar y aquí lo que hago es voy a cortar este hilo y voy a acomodarlo los petalitos miren qué linda estas flores no solamente sirven para este proyecto sirven para decorar muchísimas cosas es precioso preciosa preciosa ahora qué voy a hacer ahora la voy a poner aquí pero la voy a sostener con un alfiler la sostengo con un alfilerito y de una manera muy fácil y muy práctica va a quedar ahí fija al proyecto vamos a ver con qué pues con la cinta yo aquí voy a utilizar una cinta de 5 milímetros amarilla entonces miren meto la agujita por la mitad ahí no estoy tocando ninguna flor meto la aguja por la mitad y vean ustedes como voy a hacer una especie de pistilos si usan cinta de 3 milímetros no tienen que hacer esto pero como tengo de la ancha yo les muestro a ustedes porque las alternativas de usar las cintas son muchas enrollo la cinta bien enrolladita y va a llegar allá más o menos a la mitad de uno de los pétalos que si entra si entra que si fácil si es fácil miren ahí yo estoy sosteniendo con el alfiler y la enrollada de la cinta es porque o si no quedaría muy gruesito y no se va a ver tan bonito vamos a desbaratar esto un poquito porque la enrollada no se fue tan bonita enrollamos 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 la cinta miren que quede como un tubito y luego nos venimos y caemos sobre el pétalo es así como estamos sosteniendo la cinta creo que al principio no les nombre un material que son unas perlitas perlita número 3 o si quieren más grandes pues más grandecita yo utilicé perla número 3 hay que mirar por debajo porque hay veces queda enrollada la cinta bueno entonces aquí voy poniendo otro sobre cada pétalo uno porque además esa es la forma conforme se va a sostener la florecita siempre devolviéndome al centro para que quede más segura la flor aquí ya puedo retirar este alfiler miren yo voy acomodando el pétalo a mi antojo un bolso seguramente quedará también precioso hay unas mesas que llaman mesas coquetas que son unas mesas pequeñas que las visten completamente esa mesa la decoran con un mantelito que con estas flores quedaría seguramente lindo también miren ahí ya quedó fijo con todos esos pistilos me voy para la parte de atrás corto esta vez quemamos de una vez y ahora con el hilo con el que estuve utilizando para armar la florecita con ese mismo hilo le hago un pequeño nudo y vamos a hacer lo último último que es ponerle ahí nuestra perlita entonces aquí va yo utilice perlitas número 4 creo que es esta perla número 4 a gusto de ustedes y a lo que tengan también en lugar de perlas hubiera podido hacerle nudo francés pero esta vez fue con perlitas me pareció muy lindo eso sí les voy a decir es mejor que estas perlitas les pasen dos y hasta tres veces seguro mato a confianza dicen por ahí y resulta que a los niños les llama la atención a la visita le llama la atención y además porque a nosotros nos gusta hacer cosas prolijas y muy bien hechas verdad miren que lindo como les parece que con eso con eso me quedó terminado mi proyecto ya les decía la parte de atrás aunque esta no queda tan mal pero la parte de atrás no es tan bonita por eso el cojín miren que lindo quiero sacar de ese aro de bordar para que estas marcas no queden nunca lo dejen muchas horas si no están bordando miren que lindo que lindo en rosado qué lindo en fucsia yo voy a armar el cojín porque yo a ustedes ya en otros videos les he enseñado cómo armar el cojín y sin embargo aquí les voy a dejar para que miren cómo se arma y usted y voy a armar el cojín y les muestro cómo me quedó ese cojín de precioso bueno aquí está terminado mi proyecto como les digo en muchas ocasiones yo ya terminé el mío y el suyo para cuando quiero que me dejen un comentario hoy muy especial como sé que algunas ven todo el video completico hasta mi despedida quiero que usted que me vea hasta el final me escriba de qué manera le he influenciado en la vida qué influencia ha tenido mi canal y lo que yo les enseño en su vida porque esta semana he tenido experiencias maravillosas me escribió una señora que tiene me dijo tengo más de 80 años para ella y para usted querida amiga es un saludo muy especial porque es admirable que dominen la tecnología por lo menos que se tomen el trabajo de preguntar cómo hacer para ver los proyectos para descargar e imprimir gratis los dibujos todo eso o que busquen la forma de encontrarme para que se los envíe hasta su casa cuando son aquí de Colombia bueno pues entonces aquí está este proyecto para usted ya saben déjenme un comentario contándome cómo ha influenciado mi trabajo en su vida un proyecto hermoso para su casa para regalar o para vender nos vemos en un próximo tutorial hasta pronto y que Dios los bendiga chao gracias recuerda suscribirte a mi canal si hoy te gustó bordar anímate y ponte a bordar es una labor deliciosa yo la llamo una bordado terapia y